si estás viendo esto es muy probable que tartamudees y si es así me gustaría que supieses algo según el instituto americano de desórdenes del habla el 75% de las personas que sufren un tartamudeo lo superan con el tiempo de 10 personas que tartamudean 7 van a conseguir superarlo o visto de otro modo si tartamudeas es mucho más probable que con el tiempo lo superes a que no lo hagas en este vídeo te voy a contar el plan que debes seguir para superar mucha gente piensa que las personas que tartamudean lo hacen porque están nerviosas pero no es exactamente así puede que yo tartamude en un momento de nerviosismo pero las personas que trata mudan a menudo van a hacerlo tanto si están en un momento de nerviosismo como si no que el estrés puede agudizar lo cierto es verdad pero que haya correlación no significa que sea la causante de ello si te soy sincero hace que baje tu autoestima te hace perder confianza y te impulsa a evitar conversaciones en las que crees que puedes ser objeto o de miradas de burla o de comentarios de burla y eso es precisamente lo que tienes que evitar se conoce como conductas de evitación y consisten precisamente en dejar de iniciar una conversación de pronunciar una palabra o de pronunciar un sonido porque sabes que al no salirte bien vas a ser objeto de burla y porque es malo porque aunque reduce el riesgo de esa exclusión social lo que hace es perpetuar el problema si evitas una conversación lo que estás haciendo es reforzar el mecanismo que te va a llevar a evitar otra y otra y la siguiente y sin darte cuenta te va a ser tan difícil iniciar una conversación que estarás mucho más lejos de solucionar ese desorden de lo que estabas antes de evitar esa primera conversación así que por mucho que te cueste debes luchar contra eso y atreverte a hacerlo preséntate en clase ante tus compañeros aunque tu cerebro te diga que no coge el teléfono y responde a la llamada aunque tu cerebro te diga que no pide tú mismo la comida en el restaurante aunque tu cerebro te diga que no saca tu yo valiente y atrévete a hacer esas cosas porque cada vez que lo hagas habrás dado un paso en la dirección correcta primero decir que tartamudeas una de las estrategias que mejor funcionan para combatir esas conductas de evitación es expresar abiertamente constatar abiertamente tu tartamudeo decirle a los demás que tartamudeas sacar ese miedo de dentro cuando lo haces sientes que no tienes nada que esconder y las conductas de evitación pierden sentido si todo el mundo sabe que cuando hables vas a tartamudear no tiene tanto sentido no enrolarte o no iniciar esa conversación por miedo al tartamudeo y por miedo a lo que piensen de ti segundo respirar la respiración es una parte fundamental de la buena comunicación si respiramos mal hablamos mal y eso es especialmente notable en los casos de tartamudeo está ampliamente aceptado y documentado en la comunidad científica que el hecho de realizar respiraciones profundas ayuda a inducir un estado de calma de serenidad y tranquilidad desde el que es mucho más fácil comunicar así que antes de hablar mi sugerencia es que realices respiraciones profundas que te ayudarán a calmarte y cuando lo hagas fíjate que se debe mover tu barriga no tu pecho tercero hablar en la exhalación después de realizar 10 respiraciones profundas coge aire y habla en la exhalación por ejemplo si tú quieres decir tengo que beber agua lo que tienes que hacer es primero inhalar y luego decir la frase mientras exhalas tengo que beber agua esta técnica evita el bloqueo causado por la falta de aire y minimiza el hecho de hablar en bloques cortos porque no tienes suficiente aire que favorece el tartamudeo cuando tienes poco aire es más fácil tartamudear cuando tienes el depósito lleno es mucho más difícil pruébalo inhala y luego suelta la frase mientras exhalas si lo haces verás como los tartamudeos disminuyen debería realizar estos dos ejercicios el de respirar profundamente y luego hablar durante la exhalación dos veces al día durante diez minutos con que lo hagas diez minutos por la mañana y diez minutos por la noche verás que en pocas semanas aparecen los resultados es cierto que millones de personas del planeta tartamudean pero también es cierto que millones de personas dejan de hacerlo no conozco una pastilla mágica para que eso pase no de hecho la única pastilla mágica que conozco sirve para recuperar la voz si la has perdido y te hablo de ella en este enlace pero para conseguir que el tartamudeo desaparezca lo que necesitas es un plan y el plan es este no lleves a cabo conductas de evitación de abiertamente que tartamudeas respira y habla durante la exhalación sigue este plan y los resultados llegarán no